El Instructor Development Coaching Course, o curso de desarrollo de instructores con coaching, es una propuesta diferente, enfocada en preparar a nuestros candidatos, no solo a pasar una evaluación, sino a insertarse en la industria del buceo y ser profesionales exitosos. Para esto, evaluamos fortalezas y competencias de cada candidato y trabajamos para potenciarlas. Igualmente, detectamos áreas débiles y brindamos herramientas para mejorarlas. Listamos las oportunidades y amenazas del nicho de mercado en el cual se van a desarrollar y trazamos estrategias para enfrentarlas con éxito. Nuestro Course Director es un coach que enseña con técnicas de buceo innovadoras, compartiendo su experiencia como instructor, su conocimiento de la industria, no solo durante el IDC, sino también en el desarrollo profesional de nuestros candidatos. Estamos muy contentos, muy orgullosos, orgullosos de la mejora que todos hemos tenido en el agua. Más que agradecerte el estar ahí siempre, el transmitirnos tu profesionalismo, tu pasión, tu amor, tu perspectiva, creo que ha sido muy bien plasmada en lo personal y la idea es seguir por esa senda. Este IDC para mí fue el mejor curso de buceo que he hecho, aprendí mucho, fui muy agradecida por el instructor que tuve, el Course Director, por nuestros compañeros, fuimos un muy buen equipo. Bueno, este IDC yo creo que ha sido fácil decirlo que ha sido el mejor curso de buceo que he realizado. Creo que es el inicio de muchas cosas, como lo hemos conversado, no solo contigo, también con Paz. Gracias por ver el video.